La mentalidad lo es todo en todo. Muchas personas piensan que para lograr algo o para alcanzar el éxito en algo, se requiere la mejor técnica o el mejor truco. Pero no es así. Lo que se requiere es cambiar la mentalidad. Mejorar tu mentalidad. La mentalidad lo es todo en cualquier ámbito. Ya sea en los deportes o los negocios. Solo piensa en personas que tienen éxito y personas que no lo tienen. Y lo único que los diferencia es la mentalidad. ¿Les puedes enseñar la misma cosa a dos personas? ¿Lo pueden hacer exactamente igual? Sin embargo, uno de ellos no tiene la mentalidad adecuada y fracasa miserablemente. El otro tiene la mentalidad que se requiere y logra el éxito. ¿Y cuál fue la diferencia entre ambas personas? Simplemente la mentalidad. La mentalidad lo es todo en todo. ¡Gracias! ¡Gracias!